Bienvenidos a una guía más para el canal. En esta ocasión vamos a hacer la cosa un poco más interesante. Vamos a jugar con el robo de vida para obtener mejores resultados en el jefe de legión, utilizando la alineación ya conocida y obteniendo uno de los mayores daños posibles con esta alineación. Prepárense, porque hoy veremos la guía de jefe de legión versión avanzada. Advertencia, esta guía no es para todos. Los cosmos necesarios y los niveles de robo de vida suelen ser un poco exigentes. De todas maneras hablaremos de los mínimos para poder tener resultados. Si no tienes estos cosmos todavía puedes seguir la estrategia de nuestro anterior video, que de todas maneras da muy buenos resultados. Bien, para esta estrategia vamos a utilizar nuestro fénix con rey gigante, pero se puede poner otros, dependiendo de la calidad del cosmos legendario que tengas. En todo caso, dos buenas opciones son cadena de festos para darle más daño al jefe cuando tiene toda su vida, o dragón de plata si no cumple los requisitos para cadena de festos o para rey gigante. En este caso vemos que nuestro fénix tiene 18% de robo de vida, con un poco menos también es viable. Nuestro Hashun va con elfo sangriento porque como vimos en nuestra primera guía, el fantasma se considera daño que él hace y por eso también reduce armadura. Y si se dan cuenta, también tiene 10% de robo de vida. Veremos que el fantasma también le roba vida y cura a Hashun. El caso de Luna es similar a las otras guías, va a mantener jaboncillo. Luna no pega y no tiene otra forma de recuperarse. Daedalus también va con elfo sangriento y tiene 14% de robo de vida. Este se calcula que es el mínimo para él, a diferencia de Hashun que aguanta un poco más en la pelea. Kraken tiene casi un 14% de robo de vida y llevada del pantano, porque él, a diferencia de Luna, va a pegar y se va a poder curar. Luna necesita sí o sí tener jaboncillo. Y aquí es donde Seiya empieza a tener ese rol protagónico del que hablamos anteriormente. Él también va a ir con elfo sangriento y también necesita una buena cantidad de robo de vida, aunque a diferencia de Daedalus, por ejemplo, él podría ir con un 10%, pero para algunos casos es bastante arriesgado. La estrategia desde el inicio cambia totalmente, ya no vamos a usar la vieja y conocida estrategia de darle doble turno a Fénix. Esta vez le vamos a dar doble turno a Daedalus. Vamos a hacer que nuestro Fénix se tome dos rondas para poder mejorar su daño. La idea básica es que marquen el primer turno, como lo hizo en este caso, con nuestro Seiya debilitar para que Daedalus pueda robar el mayor daño posible. Estamos en una carrera contra el tiempo. Necesitamos estabilizar la partida antes de que el jefe empiece a dar daños colosales. En este caso Luna nos dio tres turnos, pero no nos sirve de mucho. Y con nuestro Kraken es simplemente pegar. Ahora empieza la parte importante realmente. Vamos a hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que ahora nuestro Fénix tiene que volar y empezar a ganar Stacks. Si se dan cuenta, la estrategia cambia considerablemente. El papel protagónico al inicio de la partida lo tiene enteramente Daedalus. Nuestro Fénix está listo para volar. Aquí podríamos hacer dos cosas, empezar a ganar Stacks para que nuestro Fénix transformado haga más daño, o seguir con la estrategia del robo de daño. Tenemos que seguir con la estrategia de robo de daño, pero si se dan cuenta, incluso a pesar de eso, las marcas que deja el Fénix le siguen siendo favorables para que logre más daño al momento de transformarse. Al jefe ya se le ha robado un daño considerable, así que podríamos ver cómo empieza a bajar el daño y cómo nuestros caballeros se empiezan a estabilizar incluso mucho más rápido que en la estrategia de los jaboncillos. Aquí ya empieza la típica rotación, de empezarle a dar doble turno a Sella, y con Daedalus empezar a robar una vez por turno, y así aprovechar al máximo la energía. En esta estrategia a diferencia de las anteriores, vamos a empezar a ver números grandes por parte del Fénix, por la cantidad de daño que ha robado Daedalus y porque varios de nuestros caballeros llevan equipado elfo sangriento. Se podría decir que en esta estrategia se unen las dos jugadas de reducirle defensa al jefe en cada ronda, y adicionalmente utilizar un cosmos legendario diferente para el Fénix, y así aprovechar todas las posibilidades de daño. A continuación, vamos a ver lo que comentábamos al inicio de la guía. Hashun se empieza a curar con el fantasma, además de reducir la armadura, algo que ya vimos en nuestra primera guía sobre los calabozos de legión. Es la ronda 3 y el jefe de legión no nos hace un daño para nada considerable. Y si se dan cuenta, el único caballero que se toma su tiempo para recuperar su vida es realmente Luna, con su jaboncillo, porque los demás caballeros con el robo de vida le es suficiente. Por ejemplo, aquí Seiya se ha curado más de 4 mil de vida, y eso sin contar el otro debilitar, que son otros 7 mil de vida. Y debemos tener en cuenta que cada vez se va a curar más, porque Daedalus cada vez le va a dar también más poder. Recordemos que se alterna entre él y el Fénix al momento de robar el daño. Existe una variación de esta estrategia con Hashun, y es equiparle Jacinto para reducir aún más el daño que hace el jefe de legión. Esto se suele usar cuando el jefe de legión tiene un daño demasiado alto, algo que es importante tener en cuenta porque suele pasar. Aquí el daño del jefe no nos pone en aprietos, y estamos en la ronda 5. Recordemos que en las otras estrategias la ronda 5 es la clave para empezar a estabilizar la partida. En este caso es totalmente diferente. El daño y el robo de vida nos mantienen tranquilos con los niveles de salud, y adicionalmente el daño empieza a aumentar exponencialmente, y a nuestro Fénix empieza a pegar muy por encima de lo que hace, en otras estrategias similares. También es importante ver que por ejemplo nuestro Kraken no hace un daño muy alto, pero sin embargo se cura considerablemente porque pega dos veces por ronda. Por eso es necesario que tanto Kraken como Dédalos tengan un buen robo de vida, esto va a garantizar su supervivencia. Los números hablan por sí solos, nuestro Fénix está pegando casi 500 mil por escupitajo, y todavía es la ronda 5. La rotación continúa según lo que hemos dicho desde el inicio. Recordemos que esta rotación empieza en la ronda 3, una vez que el Fénix ya está transformado. Y bueno, básicamente esa es toda la estrategia en el jefe. Ahora tenemos que esperar a que no nos congele, o bueno, en el caso de este jefe, que no nos aturda con uno de sus ataques. También recordemos que es importante Kraken, porque el jefe no ve los 6 caballeros como enemigos, sino también cuenta los tentáculos, y por eso hay una probabilidad que uno de sus ataques vaya dirigidos a él, y nosotros no recibamos ni ese daño, ni el aturdimiento, en caso de que justo ese sea el ataque. Ya hablando solamente de números, para que esta estrategia pueda romper la barrera de los 400 millones de daño al jefe de legión, en total, necesitamos que nuestro Dédalos sea nivel 80, y pueda activar su última parte del octavo sentido, y aumentar su daño cósmico bastante. Al igual que un Seiya en nivel 80, que también aumente su daño físico, porque si nos damos cuenta, en esta formación, Seiya hace un daño considerable, no solamente está ahí por su debilitar, y eso que ahora debemos tener en cuenta también, que ha salido su renacida. Eso no solo le aumente el ataque, sino que en situaciones en las que Luna da hasta 3 turnos, se puede utilizar el segundo en lugar del debilitar, mantenerse en 4 stacks, y hacer un montón de daño crítico al jefe. Haciendo esta situación a estos dos caballeros, bastante importantes al momento de ejecutar esta estrategia, y de hecho, todas las que hemos visto en nuestras anteriores guías. Quedan casi 3 rondas, y en ningún momento, hemos tenido un caballero al borde de la muerte, y como les dije al inicio del video, es básicamente Luna la que está sufriendo un poco con la vida, pero tampoco es que esté al borde de la muerte. Y bien esta es básicamente la estrategia, si se dan cuenta, cambia bastante el ritmo al inicio, por el cambio de cosmos legendarios. Lastimosamente se me cortó la grabación del primer intento, donde hice el mayor pico de daño, de unos 117 millones, que si sumamos son más de 350 millones de daño, igual al terminar el ataque, se van a ver esos 117 millones, que como resultado termina muriendo el jefe, porque si nos damos cuenta, ya casi no tiene vida. No es por el daño que haya hecho yo, sino por el daño que también están empezando a hacer los miembros de la legión. Y bueno, algo importante que también debemos tener en cuenta, es que mientras más pasen las rondas, también más se empiezan a curar nuestros caballeros, en el caso de Hashun, ya se empieza a curar 7 mil por ronda, y si a esto le sumamos que el jefe, en este caso, le pega un tentáculo, estabilizamos completamente la partida, y casi ni sentimos el daño del jefe, más bien, es evidente nuestro daño. Ya en la penúltima ronda, Seiya por ejemplo, empieza a hacer 115 mil de daño, el Fénix sigue haciendo un daño importante, y aunque el daño de Dédalos tiene un tope, sigue siendo importante que robe daño. En este caso en particular, incluso algunos aconsejan subir a Kraken, pero no es tan necesario, si bien se puede conseguir un poco de daño teniendo los cosmos adecuados, tampoco es necesario gastar esa cantidad de experiencia. Y bueno, en el tema de los templos, he visto que algunos me estaban comentando que también influye el nivel en el que tengamos el templo, si bien esto es cierto, tampoco es que tenga los templos en un nivel muy alto, sobre todo de estos caballeros. Y bien, nos encontramos en la última ronda, donde es simplemente terminar el trabajo, seguir con la rotación hasta el final, y ver el daño que hemos logrado con esta alineación. También se pueden perfeccionar los cosmos y aumentar el daño, lógicamente con los templos como dijimos hace un momento, pero el resultado es bastante bueno. El único inconveniente, es que necesitamos llegar a esos niveles de robo de vida, para ser sustentables a nuestros caballeros, y poder romper armadura. Es básicamente reducir defensivo, para aumentar nuestro daño. Aquí podemos ver que el fénix hace casi 600.000 de daño, y esto que debemos tener en cuenta que no llegó a todos los stacks. Y bueno, este es nuestro daño final, es un daño bastante bueno, aunque como les comenté hace un momento, aquí también podrán ver el daño que hice en el primer intento. Y de paso ver cómo se muere el jefe de legión. Y bien, ahí están los 117 millones de daño. Y ya para finalizar, algo importante que les quería comentar, es que esta estrategia, también sirve para soportar los calabozos de legión, de los jefes que hacen más daño. Y ojo, que los últimos 5 niveles que han abierto, ya son de caballeros renacidos. Entonces, es importante que si pueden utilizar esta alineación, cambien el cosmos legendario de Hashun, por Jacinto, para así aguantar el daño que viene de estos caballeros renacidos, sobre todo en el caso de Milo, Saga y Shura, ya que en el caso de Camus y Leo, necesitan una estrategia adicional y de otros caballeros, para poder sacar mayor ventaja a sus habilidades. Y bueno, esta es nuestra última guía de PvE de momento, ahora se vienen las guías de PvP. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete para más contenido, activa la campana para que no te pierdas nuestros videos y nos vemos en la próxima.